La consternación en este puerto por el fallecimiento de un joven de apenas 22 años de edad que la noche del martes decidió privarse de la vida en su domicilio ubicado en el oriente del puerto. El joven fallecido fue hallado por familiares en el interior de una habitación luego de que este no respondiera a los llamados de su madre. Según trascendió, el joven decidió salir por la puerta falsa tras sufrir una fuerte depresión luego de la muerte de su padre ocurrida el año pasado. Este triste deceso generó amplia movilización policiaca en la calle 27 por 54 y 56 donde el servicio médico forense tuvo a su cargo las diligencias de rigor.